Y si lo comparamos obviamente con Trunks y Goten, Gohan se desarrolló más rápido. Aunque se puede explicar fácilmente ya que en la vida real, muchos niños se desarrollan antes que otros. Esto ya viene siendo algo genético o único en cada persona. Aún así, cortemos aquí un poco, ya que lo mencionaremos más tarde. En cuanto a la resurrección de Freezer, esta ocurriría un año después de Bills, en el 776. Y a su vez, todo el lío del torneo de Champa ocurriría en el mismo año. Luego, la saga de Black transcurriría en el 777. Y Trunks conocería su versión futura. Recordemos que estos se llevan muchísima diferencia, pues ya que uno es la versión del futuro y uno del presente. El Trunks adulto estaba cerca de sus 30, mientras que este Trunks infante contaba ya con 11 años de edad. Recordemos que el torneo de poder ocurrió un tiempo después de haber calculado, ocurrió en el 778. Cuando Trunks contaba con 12 años y Goten tenía 11. Estos aparecieron brevemente mientras cuidaban la isla del androide 17. Esto demostrándonos que aún eran pequeños. Claro, en cuanto a altura. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa otra vez, chicos. Y debo explicar que Toriyama, en sus entrevistas, ha mencionado, al menos en una o dos ocasiones, que los Saiyajin se mantienen jóvenes durante bastante tiempo. Y luego ya cuando dan su espirón, su edad adulta, suele durar bastantes años si lo comparamos con los humanos. Esto mismo le pasó a Goku, el cual, con 13 años, este aún seguía siendo un pequeño enano. Luego de la saga de Moro, que ocurriría en el 779, no hemos visto del todo a Goten y Trunks. De hecho, estos ya no han aparecido mucho, lo cual es de agradecer, porque sería raro seguir viéndolos como unos enanos, pese a que estos ya contaban con una mayor edad. El asunto es que, actualmente, en la saga de Granola, no sabemos si seguimos en el año 779 o en el 780. Un hecho importante, ya que en esta última fecha, Trunks debería ya de poseer 14 años de edad. Por ende, debería tener su estirón sí o sí, ya que, si recordamos, cuando Trunks se enfrentaba a Gohan en sus entrenamientos, este apareció así por primera vez en el manga, 3 años antes de que este realizara su viaje al pasado, por primera vez, es decir, 3 años después de que Gohan muriera. Por lo que Trunks entrenaba con Gohan entre los 13 y 14 años. Y sí, pudimos verlo en el manga. Trunks aquí ya era un puberto mucho más crecido. Es por eso, chicos, que aquí entra algo muy extraño. Una especie de contradicción o error, o quizá hueco argumental, ya que Trunks del presente y Trunks del futuro son la misma persona biológicamente. No se puede explicar por qué uno crece más rápido que el otro. La verdad, ambos, al ser la misma persona, deberían poseer no solo las mismas habilidades, sino el mismo factor de crecimiento. Es por eso, chicos, que estoy expectativo ante la nueva película de Dragon Ball Super Hero. Ya que de acontecer en el año 780, o incluso más adelante, y si llegan a aparecer Goten y Trunks, estos, pues sí o sí, ya deberían de ser mucho más grandes. Recordemos que pese a que los Saiyajin poseen una infancia mucho más duradera, por así decirlo, estos son híbridos Saiyajin humanos. Por ende, pese a que Goku con 15 años todavía seguía siendo un enano, Gohan a los 9, o quizá 10 años, ya era más alto que él. Luego de esto, siguiendo con la cronología, podemos concluir diciendo que luego del time skip de 5 años, en el que Goku no volvió a visitar a Bulma y a Vegeta, pues Goten y Trunks ya habían crecido lo suficiente, ya se habían vuelto unos adultos, alcanzando la edad de 17 y 18 años a finales de Dragon Ball Z, y en el torneo final donde Goku conoció y se llevó a Uba entrenar. Esto, entonces, chicos, daría la respuesta oficial, por así decirlo, del por qué Goten y Trunks no han crecido todavía. Estos se mantienen todavía en los rangos normales de crecimiento. Unos chicos de 12 y 13 años pueden ser aún unos enanos. Sin embargo, a partir de los 14 y 15 años, estos deberían de crecer sí o sí, para unos rangos normales, claro. Y ojo, de último momento agrego que no se puede validar el argumento de que el tronco del futuro creció en un universo, en una dimensión, con muchas carencias, con poca comida, superviviendo, porque éste creció más que el presente, que sí tiene la comida, cosa que entonces aquí no sería para nada una explicación. Bueno, sin embargo, pues bueno, al tiempo se le está acabando a Toriyama. Las fechas y las edades entran aún muy concalzador. Y si sigue pasando el tiempo y los años, se verá todavía más raro que estos dos sigan siendo unos enanos. Otra posible respuesta, chicos, es que si se ponen a pensar en todas y cada una de las sagas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Jiki, siempre ha habido un niño. En el caso de principios de Dragon Ball, en Jiki era Goku, en Dragon Ball Z era Gohan. A finales de la saga de Goku eran Goten y Tronco.